una actualización ya en el caso del secuestro del entrenador de fútbol Rubén Omar Romano. Esto en septiembre de dos mil cinco Rubén Mosso tiene los detalles Rubén, cuéntanos, buenas tardes. Victoria, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia, pues sí, un juez federal sentenció a treinta y un años de prisión a José Luis Sánchez Canchola, el quien es apodado como el Canchola y quien organizó el secuestro del entrenador de fútbol Rubén Omar Romano en septiembre de dos mil cinco, como tú bien decías, la sentencia condenatoria fue emitida por el juzgado segundo de distrito en el estado de México y fue notificado a la Fiscalía General de la República. El juez lo encontró penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada y tribulación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. De acuerdo con el expediente, el Canchola fungía como líder del grupo criminal denominado Los Canchola. Hay que también recordar que en el sexenio de Vicente Fox, la agencia de investigación criminal de la Procuraduría General de la República rescató a Romano tras sesenta y cinco días de permanecer en cautiverio. El Ministerio Público Federal acusó a el Canchola de secuestrar y organizar otras actividades ilícitas que los integrantes de la banda se encargaban de ejecutar bajo su orden en la Ciudad de México. Hay que también comentar que el sentenciado se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de México, Victoria. Impresionante. Y se sabe también ¿cuánto será su pena de este secuestrador? No te escuché, ¿no? ¿Cuál será? Ya le dictaron alguna sentencia, pero ya en tiempo. Esta es la sentencia de treinta y un años de prisión y ya nada más se empezarán a contar ya se le restarán los los años que ya lleva preso en la cárcel. Bueno pues muchísimas gracias Rubén por los detalles de esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.